Un saludo muy especial para todos. En este segundo video del tema desarrollar líderes vamos a aprender cuáles son esos cuatro pasos o cuáles son esas cuatro etapas a través de las cuales una persona que tenga potencial de ser líder en este modelo de negocio llamado redes de mercadeo debe pasar para poder lograr su mejor versión o para poder alcanzar su máximo potencial. En este video vas a aprender cuáles son esas técnicas o cuáles son esas actividades que tú tienes que hacer con esa persona que identificaste en tu equipo que tiene potencial de crecer, que tiene hambre, que tiene disposición de trabajar y que si lo haces correctamente seguramente vas a tener un nuevo diamante en tu equipo de trabajo. Recuerda que la clave de nuestro negocio no es sólo mover productos, no es sólo producir puntos. Eso está bien, es necesario. Pero si quieres construir libertad financiera a largo plazo tu trabajo es desarrollar a la gente y luego la gente se encarga de construir el negocio y de mover los puntos y de generar el volumen de producción. Entonces vamos a aprender cuáles son esos cuatro pasos para poder desarrollar un nuevo diamante en tu equipo de trabajo. El primer paso se llama firmar a la persona, obviamente. Lo primero es firmar a ese prospecto de líder, firmar a ese potencial diamante. Ahora, en videos anteriores hemos aprendido cómo firmar personas dentro de un negocio de network marketing. Recuerda que para firmar a una persona tú debes aplicar las primeras cinco habilidades de las redes de mercadeo. Y tú me dirás, Juan, ¿cuáles son las cinco habilidades iniciales de las redes de mercadeo? Muy sencillo. Prospectar. Recuerda que prospectar es hacer una lista de contactos. Luego, una vez que haces la lista de contactos, debes contactar a la persona, debes llamarlo para cuadrar una cita. Luego, le presentas el negocio. La tercera habilidad es presentar el negocio. Luego, una vez que le presentas el negocio a la persona, haces un cierre y le manejas las objeciones. Y manejo de objeciones. Y por último, cuando la persona te dice qué objeciones tiene, tal vez no esté listo para iniciar en el negocio en ese instante, después de la presentación, pues empiezas un proceso de seguimiento. Recuerda que el seguimiento es mantener a tu invitado conectado con el negocio, resolviendo sus dudas, hasta que efectivamente entienda el proyecto e ingrese. Entonces, para poder desarrollar un líder, pues lo primero es reclutarlo. Lo primero es incluirlo en tu equipo. Y quiero darte algunos consejos. Cuando tú estés haciendo una lista de contactos, cuando tú estés armando una base de datos, con una persona con la que estés trabajando, o pues si estás trabajando tú solo, identifica en esa lista de contactos quiénes tienen potencial de líder. Recuerda que tu trabajo es formar un equipo élite. Reclutar en tu equipo de trabajo a los mejores. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de personas quieres en tu equipo? ¿Ganadores o perdedores? Seguramente ganadores, porque los perdedores pierden, los ganadores ganan. Si tú quieres ganar, busca ganadores. Ahora, está bien, tú puedes tener cualquier tipo de persona en tu equipo de trabajo. Pero idealmente, enfócate en buscar personas buenas, en buscar personas mejores que tú, en la medida de lo posible. Entonces, cuando tú hagas esa lista de contactos, identifica qué personas tienen potencial, qué personas posiblemente pueden tener el dinero, qué personas tienen credibilidad, qué personas tienen liderazgo. Y esas personas que tú identificas como potenciales líderes, que a veces no son, pero a veces sí, a esas personas las contactas. No digo que a los demás no los contactes. Tú debes contactar a todo el mundo porque uno no sabe quién es quién. El que tú menos piensas, ese termina siendo. Pero a lo que voy es que cuando hagas la lista, identifiques quiénes son águilas, quiénes tienen potencial de ser diamantes. Luego a esas personas las llamas y empiezas todo el proceso. Les presentas el negocio, haces un correcto cierre, luego les haces un seguimiento con el objetivo de que entiendan mejor el proyecto y resuelvan sus dudas. Y posterior a eso, la persona se firma. Entonces, lo primero que tienes que hacer para desarrollar un líder es firmarlo, patrocinarlo en el negocio. Luego, lo segundo o el segundo paso para desarrollar un líder es formarlo. Recuerda que nuestro negocio se trata de firmar y formar. Es decir, reclutar nuevas personas de tu equipo de trabajo, pero a esas personas que reclutaste hay que educarlas, hay que formarlas. El ejemplo que siempre ponemos, el negocio de las redes de mercadeo es como construir una pared. Se trata de poner ladrillos y echar cemento. Poner ladrillos y echar cemento. Cada persona que se firma en tu equipo es un ladrillo que tú colocas. La formación, la educación, la capacitación, la duplicación, es el cemento que tú le echas a esa persona. Entonces, muy importante, todas las personas que se firmen en tu equipo de trabajo, debes formarlos, debes educarlos. Ahora, ¿cómo formamos a las personas? Muy sencillo, aplicando las otras dos habilidades. Recuerda que dentro de las redes de mercadeo, debemos aprender siete habilidades. Listo. Las primeras cinco son para firmar socios y las otras dos son para formar a los socios que se firmaron. Entonces, luego de que la persona paga en el negocio, debes hacerle una inducción. ¿Qué es una inducción? Una inducción, en pocas palabras, es hacerle un tutorial de inicio a ese nuevo socio. Entrenarlo. Enseñarle a hacer una lista de contactos. Enseñarle a llamar. Enseñar a que define su porqué. A que haga un ciclo de éxito. Es decir, la inducción es entregarle la información inicial a la persona para que empiece su negocio. Recuerda que lo más importante o lo que tú tienes que garantizar cuando formes a un nuevo socio es garantizar las tres Cs. ¿Y cuáles son las tres Cs en el negocio o las tres Cs de la inducción? La primera C es que cobre. Recuerda que lo primero que debes hacer con cada socio que entre a tu equipo es llevarlo a cobrar. Y para eso, pues, le vas a enseñar las primeras cinco habilidades. La segunda C de la inducción es enseñarle a ese socio que consuma. Recuerda que cada persona que entre a tu equipo debes garantizar que se enamore del Ganoderma Lusium, que consuma el producto, que desarrolle un testimonio en su salud y en la de su familia de lo que el producto hace en él. Cosa que, pues de esa manera, la persona se fidelice también al consumo. Cosa que ya cobró y ya ama el producto. O sea, que ya desarrolla lealtad con el proyecto. Y la tercera C de la inducción es la capacitación. Debes empezar a educar a esa persona. ¿Y cómo lo haces? A través de audios o entrenamientos, videos. A través de lectura de libros importantes. Entrenamientos de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda habilidad para formar a las personas, o sea, la séptima dentro de las siete habilidades, se llama promover eventos o promover todos los espacios dentro de tu equipo de trabajo para que ese nuevo socio se conecte, se enrole y empiece a interiorizar el modus operandi o la metodología del negocio. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Lo primero que debes hacer para desarrollar un diamante es reclutarlo. Y también a todo el que entre a tu equipo debes educarlo, debes formarlo y debes duplicarlo. Ahora tú me dirás, Juan, pero es que esto se hace con todos. O sea, tanto con los líderes como los no líderes. Entonces, ¿cuáles son esos otros dos pasos determinantes para poder desarrollar un líder? Y aquí te los voy a explicar. El tercer paso o la tercera etapa para desarrollar un diamante se llama empoderar. Empoderar. ¿Y qué significa empoderar? Empoderar es dejar hacer. Dejar hacer. Yo conozco muchas personas dentro del negocio de redes de mercadeo, dentro del negocio de GanoExcel, que firman a mucha gente, forman a mucha gente, pero no empoderan a nadie. Porque tienen una mentalidad de autoempleados que hace que no confíen en los demás. Y eso a mí personalmente me sucedía al principio. Cuando yo firmaba un equipo de trabajo, me firmaba 5 o 10 personas, pues efectivamente los firmaba. Luego les enseñaba. Pero ya a la hora de la verdad, cuando había invitados, cuando íbamos a hacer una presentación, yo no los dejaba. Yo les decía, por hoy lo voy a hacer yo, listo, por hoy lo voy a hacer yo, para que no nos quememos a los invitados. Pero la próxima lo haces tú. Efectivamente yo lo hacía y como ya tenía un poco de experiencia, pues tal vez podía ser un poco más efectivo que el socio. Porque dentro de mi lógica era, ¿para qué lo empodero a él si yo lo sé hacer mejor? Más bien, vayamos por el resultado y que él vea yo cómo lo hago. Efectivamente yo lo hacía, yo lo hacía y tirábamos los puntos, es decir, sacábamos los huevos. Pero nunca desarrollaba a una gallina ponedora. Porque como yo lo hacía todo, yo lo hacía todo. El día que yo no estaba, no había negocio. Porque como nunca los había empoderado, nunca los había dejado a ellos equivocarse, nunca les había permitido brillar, nunca les había hecho desarrollar sentido de pertenencia con el proyecto, pues sencillamente el negocio era yo. Entonces si tú no empoderas a la gente, te vas a quedar siendo un autoempleado toda la vida. Vas a quedar siendo un empleado de tu propia red de mercadeo. Y uno no desarrolla un negocio de network marketing para quedarse en el cuadrante izquierdo. Uno no desarrolla un negocio de network marketing para que sea un empleo. Uno desarrolla un negocio como GanoExcel es para construir libertad. Para que algún día te puedas ir dos años de este negocio y toda la semana sigas generando cheques sin la necesidad de estar. Pero eso solo lo puedes lograr si generas nuevos líderes en tu equipo. Si delegas, si utilizas la ley del relevo. La ley del relevo, como en las carreras de maratón o las carreras de atletismo, es cuando un corredor viene corriendo y le entrega la antorcha o le entrega la varillita a su compañero. Y el otro compañero es el que sigue corriendo y todos ganan la carrera cuando efectivamente sucede. Entonces la pregunta es, Juan, ¿cómo empodero a las personas? Y aquí quiero que me prestes mucha atención. Debes aprender a sacrificar los puntos de hoy, sacrifica el resultado de hoy, el hoy, por la libertad del mañana. Y tú me dirás, ¿cómo así? Volvamos a poner el ejemplo que les puse anteriormente. Supongamos que tú tienes a un socio en tu equipo de trabajo que tú sabes que es bueno. O sea, es una persona que tuvo disposición desde el momento que le presentaste, se conecta a los entrenamientos, ya te ha visto presentar el negocio, ya sabe cómo funciona el negocio. Pero tú eres una mamá sobreprotectora y tú no quieres que le digan que no. Tú no quieres que él se queme los invitados. Entonces, hay un coffee o hay una presentación virtual con cinco invitados conectados. O ni siquiera cinco, con dos invitados conectados. Ahora, tú sabes que ese socio que estás apoyando ya sabe hacerlo, pero tú no lo dejas. Entonces presentas tú, efectivamente, te firmas dos nuevos socios, pero esta persona sigue siendo dependiente, nunca se ha podido empoderar. Ahora, cambiemos de ejemplo. Cuando tú tienes una perspectiva de diamante, cuando tú estás creando libertad dentro de tu negocio, cuando tú entiendes que lo más importante es desarrollar líderes y no tirar puntos, tú le dices a ese socio que ya formaste. Porque, ojo, tú no puedes empoderar sin haber formado. Solo puedes empoderar a quienes ya has educado y quienes ya tienen conocimiento del negocio. Entonces tú le dices a ese socio, socio, lo vas a hacer tú. Vas a hacer la presentación tú. Ahora, puede que esa persona se te asuste. Pero cuando lo haga, va a ser una experiencia supremamente enriquecedora para él o para ella. Y para eso quiero contarte una anécdota. Hace unos años, yo tengo un socio en mi equipo de trabajo que se llama Federico. Recuerdo que una vez estábamos, de hecho, por aquí cerca, en la casa de la hermana de él, e íbamos a hacer una presentación a una señora que era médica, o que es médica, porque no se ha muerto, una anestesióloga. Entonces yo me acuerdo que Fede me llamó, me dijo, yo no era diamante todavía, me dijo, Juan, por favor, apóyame, tenemos una invitada, es increíble, es maravillosa, es increíble. Y yo, hágale, yo caigo y le presentamos. Entonces recuerdo que yo llegué a ese lugar, pero yo a Federico ya le había hecho muchas presentaciones, muchas presentaciones y él no se había querido soltar por miedo. No porque no supiera, sino porque le daba miedo. Entonces recuerdo que yo llegué a esa casa y Federico me edificó y le dijo, bueno, señora invitada X, te quiero presentar a un socio que se llama Juan Ricardo, él es una persona esto y esto y esto y esto, él es el quien te va a contar de qué se trata el proyecto, quiero que por favor le prestes mucha atención. En fin, me edificó. Pero como yo ya sabía que él sabía, solo que tenía un miedo que no le permitía empoderarse, yo le devolví la edificación y yo le dije, mira, mucho gusto conocerte, qué bueno que estés aquí, sin embargo, quiero que sepas algo. Todo lo que Federico te dijo de mí, él lo es tres veces más y él va a ser la persona que te explique de qué se trata el proyecto, porque créeme que Federico tiene un dominio del tema mejor que yo. Yo simplemente voy a estar aquí por si tienen alguna pregunta, pero va a ser Federico quien te explique el proyecto. Yo me acuerdo que ese chico me miró con una cara de ira, me miró así. Y yo, hágale papá, ya lo edifiqué, le tocó a usted, tírese. A mí no me importaba si la invitada decía que no, no me importaba, porque los invitados vienen y van, no importa. No importa que el prospecto se queme, obviamente la idea es que no se queme, pero es más importante desarrollar el líder que sacar los puntos, porque puede que este líder se queme cuatro o cinco invitados en el proceso de desarrollarse o más, pero una vez que se desarrolle va a producir puntos el resto de su vida. Entonces a mí no me importa sacrificar cinco o seis invitados hoy, sacrificar el cheque de hoy, pero en ese proceso desarrolle un diamante y después de eso, en el mediano o largo plazo, ese diamante me va a producir decenas de miles de puntos el resto de la vida. Entonces, ¿qué es más inteligente? ¿500 puntos hoy o un diamante en tu organización el resto de la vida? Obviamente eso. Efectivamente Federico, pues con mucho susto, tal vez yo lo hubiera podido haber hecho mejor, porque tenía más práctica, pero él lo hizo bien, empezó a presentar el negocio, se cogió confianza, él dijo, hey, yo sí puedo, yo sí soy capaz, yo puedo, yo lo puedo hacer. Se sintió seguro y ¿saben qué fue lo más bonito? Al final de la presentación, la persona a la que le presentamos el negocio, esa médica, pagó ESP3. Ahora, eso fue un mensaje para el inconsciente de Fede Tremendo, de hecho hoy es un gran líder, porque él entendió que sí era capaz, pero si yo, personalmente, en esa situación, es un ejemplo, no le hubiera permitido lanzarse, sino que se lo hubiera hecho yo, y la siguiente presentación se la hago yo, y después de un año la siguiente presentación también se la hago yo, voy a tener un parásito en mi equipo, y tú no quieres tener parásitos. ¿Qué es un parásito? Alguien que te chupa tiempo y energía, tiempo y energía, y no está mal, está bien, estamos para apoyar a nuestros socios, pero hombre, la idea no es quedarnos toda la vida haciendo las presentaciones, la idea es enseñarle a él a que salga a hacer eso exactamente igual, y hoy en día ese chico tiene un equipo de más de 300 personas. Entonces, empoderar eso, una vez que ya te firmaste a alguien que tiene disposición, que pide cuerda, que no saca excusas, obviamente, que tiene ganas de trabajar, edúcalo muy bien. Módélale con el ejemplo. Una vez que él ya te haya visto 4, 5, 6 veces presentando el negocio, ya sabe, sencillamente le da susto, le da miedo lanzarse, pero no importa, el miedo es natural, hay que enfrentarlo, y cuando la persona se lanza, entonces ya va desarrollando autonomía, va desarrollando independencia. ¿Qué sucede cuando tú ya empoderas a una persona? Cuando tú le permites presentar, le permites dar un entrenamiento, es decir, ¿qué sucede cuando tú a tus socios les delegas las funciones sin ser descuidados, sino estando ahí, teniendo una delegación responsable, revisando cómo van las cosas para al final poder corregir? Pues sencillamente esas personas se van cogiendo confianza. Yo estoy seguro que si yo en este momento llamo a Federico y le pregunto, hola Fede, ¿quieres que te apoye en una presentación? Seguramente él me dice, no Juan, tranquilo, yo ya sé presentar. Y eso para mí es un alivio, porque este negocio se trata de crear libertad y no esclavitud. Se trata de que algún día ya no lo tengas que volver a hacer si no deseas, pero tu ingreso antes siga creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, la cuarta etapa para desarrollar un diamante es garantizar. ¿Y qué significa garantizar? Una vez que tú ya te firmas a la persona, lo formas y lo empoderas, es decir, le empiezas a permitir lanzarse, 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 cogerse confianza, cogerse confianza, llega un punto en el que esa persona nunca más te vuelve a llamar. Yo tengo personas en mi equipo de trabajo que son oros, que son platinos, que son diamantes, son grandes líderes, y no hablo con ellos nunca. O sea, muy de vez en cuando que los saludo, ¿cómo va? ¿Cómo va la familia? Pero ni siquiera hablamos del negocio. Ya son personas que son responsables de su propio negocio, ya han cumplido sueños con el negocio, ya viven del negocio, todas las semanas le cobran al negocio. O sea, son personas que en algún momento, pues hombre, sí, los trajimos al negocio, les empezamos a enseñar a caminar, les enseñábamos las tablas de multiplicar, es decir, les enseñábamos lo básico, luego en determinado momento los empezamos a dejar hacer, pero de tanto hacer, de tanto hacer, de tanto hacer, empezaron a calificar a un rango, luego a otro, luego a otro, luego ya se calificaron a Malasia, luego ya son los oradores de los eventos, luego ya tienen equipos supremamente grandes, luego se hacen diamantes. ¿Y qué sucede cuando tú ya tienes diamantes debajo de ti? Una persona garantizada es una persona que te produce libertad, que produce abundancia de puntos, son personas con las que te haces literalmente millonario. Y quiero que tú pienses en algún diamante que tú admires, algún diamante royal de nuestra compañía, o alguien referente en la compañía. Si tú piensas en esa persona que tienes en mente, seguramente esa persona ya es libre, porque tiene otros diamantes debajo de él que no dejan caer el negocio. Esos diamantes también siguen creciendo, también siguen multiplicando la red y por consecuencia el diamante inicial que se encargó de formar a la primera camada construye una absoluta libertad. Ni siquiera tiene que volver a presentar el negocio nunca más. Yo conozco personas en este modelo empresarial que llevan más de tres años sin presentarle el negocio a nadie y todas las semanas ganan por encima de los 10 mil dólares. Imagínese, usted no va a hacer nada en una actividad y que la semana más mala sea de 10 mil dólares. Eso es lo que permite las redes de mercadeo. Cuando tú desarrollas líderes, cuando tú obviamente firmas personas, pero los desarrollas y les permites volar y los vuelves diamantes y los llevas a que confíen en sí mismos y a que construyan grandes resultados, tú te vas a hacer millonario en este modelo empresarial. Y esa es la razón por la cual las personas que construimos libertad o que construyen libertad en este modelo empresarial terminan viviendo una calidad de vida espectacular. No te enfoques solamente en firmar personas. Eso es muy importante, pero recuerda que es tan solo una de las cuatro etapas del proceso. Todas las personas que firmes en tu equipo siempre y cuando tengan disposición, fórmalas, edúcalas, conéctalas a los entrenamientos. Recuerda que son como niños pequeños, pero más adelante el niño cuando crece va a ser quien cuide a sus padres. Es lo mismo. Al principio los cuidas tú, al principio les das tú, al principio les enseñas tú, pero más adelante son ellos los que te producen abundancia, son ellos los que te enseñan a ti, son ellos los que se califican a rangos mayores a los tuyos cuando pasas un proceso de firmar, formar, empoderar y garantizar. Y recuerda, no necesitas garantizar muchos líderes. Con tres, cuatro, cinco, seis, siete personas que tú desarrolles y los lleves a ser diamantes, ahí es donde realmente vas a adquirir la libertad. Nuestro negocio no se trata de calificarnos a diamante. Nuestro negocio se trata de calificar diamantes debajo. Y cuando tú tienes muchos diamantes debajo, tu resultado está absolutamente garantizado. Espero que esta información te haya servido, que la compartas con tu equipo. Y si así es, pues te invito también a que te suscribas al canal porque vas a seguir recibiendo mucha información de valor. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto.